Los incendios forestales siguen causando daño a nuestra Amazonía, es momento de poner un alto a todo esto. Por ello, la Dirección Regional de Agricultura Ucayali, a través de la Agencia Agraria de Coronel Portillo, brindó un taller denominado Tácticas y Estrategias de Prevención de Incendios Forestales, dirigidos a los jefes de las diferentes sedes agrarias de la provincia de Coronel Portillo. Hemos abordado este tema, el tema de los incendios forestales, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cómo controlar, cómo intervenir, qué hacer antes, durante los incendios y todas las estrategias. Entonces, fundamentalmente se ha recomendado, se ha demandado de que se tiene que entrar a una valorización de los daños que ocasionan los incendios. La finalidad de este taller es contribuir con el efecto multiplicador para detener los incendios forestales que suceden en nuestra región de Ucayali. Todos ellos harán el efecto multiplicador, de eso se trata, y no solamente aquí, sino después de un mes estaremos viendo, estaremos conversando cómo nos va este tema. Se ha recomendado, por ejemplo, la necesidad de que cacerío por cacerío, pueblo por pueblo, se dengan acuerdos, es decir, las autoridades, la gente, el presidente, etcétera, intervengan las autoridades, convocando frente a esta problemática. Esta capacitación, yo creo que la gente, lo que hemos estado acá, vamos a tener que, digamos, difundir, para que la gente tome conciencia y que estos incendios se reduzcan en su accionar. Este taller estuvo a cargo del director de Gestión Ambiental y Cuencas, Raúl Tello Suárez, quien explicó a los participantes sobre la importancia de compartir las enseñanzas con los agricultores para no realizar quemas indiscriminados que afectan nuestros bosques. Aquí empieza, aquí empieza y debemos continuar. El compromiso de parte de la agencia agraria, el compromiso de los jefes de sede está bien puesto y queremos que esas energías salgan adelante y goce el apoyo de los agricultores, goce el apoyo de las autoridades, goce el apoyo de todos y cada uno de nosotros. Creo que todo el apoyo a los colegas que están emprendiendo este nuevo acuerdo en favor de la agricultura, en favor de nuestra alimentación y de nuestra salud. Si vas a realizar una quema, debe ser una quema controlada, ponerse de acuerdo con los vecinos y varias estrategias que han podido difundirse. Gobierno Regional de Ucayali. Dirección Regional de Agricultura. Un nuevo rostro para el campo.